¡Ahhh! 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 Ya dos minutos pasé En el reloj sin saber Llegué allí al pantón A mi corazón Cuando me vi Entendí Que para poder Vivir Me necesito a mí Cerca de mí Solo de ti Quiero estar a tu lado Cuando también te juro Que me hace daño No mirarte una vez Aquí estoy a tus pies Solo de ti Estar en tus manos Desde que llegaste Todo ha cambiado Seguirte con ti Seguirte con ti Solo a mí Cerca de mí Desde que Si te llegaste Todo ha cambiado Si quererte con ti Ya no quieras Ya no quieras No me quédate 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 Gracias por ver el video.